¿Qué es la participación del Ayuntamiento de Málaga? No, sino fundamentalmente estamos a intentar transmitir el enfoque que tenemos, que es un enfoque de innovar entre todos colaborando. Creemos que es el momento en que las administraciones no vayamos cada uno por nuestro lado como casi siempre, sino que por una vez no nos dediquemos a inventar la rueda cada uno, sino que colaboremos e innovemos y apliquemos cosas que mejoren la vida a los ciudadanos de una forma conjunta. Esa es la experiencia que tenemos y eso es lo que queremos más que contar, lo que queremos es transmitir y compartir con una región que es inquieta, como esta jornada demuestra, como es Murcia y como es la tradición que, insisto, venimos trabajando en temas de calidad, de modernización de adherencia desde hace ya tiempo.